Vestida toda de blanco se ve tan bonita Entre sus pequeñas manos un ramo de azahar Ya en una caja de rol le parece dormida Llorando estoy aquí frente al altar Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Sin ella no quiero la vida que alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno, le encantará Grande es mi desdicha y no encuentro el consuelo Sin lágrimas secos mis ojos de tanto llorar Le pido al Señor por favor me lleve al cielo Aquí en la tierra no volveré a amar Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Sin ella no quiero la vida que alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Mi pequeña noviecita vestida de blanco con Dios se va Alguien me clave un puñal Mi pequeña noviecita Estira de blanco, con Dios se va Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno, le encantará Y el grupo que la quiso tanto Nadie es eterno, le encantará Nadie es eterno, le encantará